muy buenas a todos compañeros qué tal cómo estamos bienvenidos a este último vídeo tengo esto por aquí todo hecho un poco desastre pero no importa y resulta que estaba montando este que todo lo tenía en madrid desde hace mil años de la caja está en un curso de los silvanes contra los goblins y bueno pues resulta que te sobra te sobra un arma o sea tienes para ponerle o la lanza esta o una que además está muy bien con armadura está muy bien diseñada está guay y para que al final se quede en un cajón digo tengo un montón de piezas goblins aquí pero un montón de estas que te van sobrando que si un amigo tenía goblins pero le sobran las matrices y le sobran lanza le sobra alguna cabeza le sobra algún cuerpo y tal y digo joder porque no me monto un jefe de guerra goblin de gratis con esa pedazo de hoz que ha sobrado y todas estas piezas algo podré rascar de aquí le pongo una pena chula seguro que hay setas por allí para poner seremos capaces de con estos restos hacer un jefe goblin bueno vamos a intentarlo va a ser el jefe de nuestro ejército no digo más el jefe de nuestro ejército no digo más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Un mesazo y hasta pronto. Chao.